¿Dónde está la bomba? Le doy diez segundos o morirá. Interesante. Soy el único que sabe dónde está esa arma nuclear. Pues en ese caso, le aconsejo que es mejor que un piso. ¡Ay, señor! ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? No has ido a propósito. Aquí hay un millón de ácaros. Al dejar la docencia, entré en la CIA creyendo que sería una espía genial. Pero sigo siendo la sosa de siempre. Debes arriesgar más. Aún escucho la voz de mi madre. No te hagas notar. El honor para los demás. Sé prudente. No quieras ser valiente. Fatal. Susan, renuncia a tus sueños. Me lo escribí en la fiambrera. Tenemos una grabación en la que Raina Boyano habla del arma nuclear. Conoce la identidad de todos nuestros agentes. Necesitamos encontrar esa bomba, pero no podéis ser ninguno de vosotros. Tiene que ser alguien invisible. Lo haré yo. Ah, claro. Gracias, camarera. Lo digo en serio. No me hundas, Cooper. Dejaré el pabellón bien alto. No empieces. Pero que bien alto. Tendrás otra identidad. Ya no serás Susan Coopers. Eres Penny Morgan, divorciada y ama de casa de Iowa. Qué subidón de autoestima. ¿De verdad crees que estás preparando? ¿Quién le pone techo a una moto? ¿Se cree que es el papa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video